Bueno, en principio queríamos que nos comente cómo es esta experiencia de recuperar parte de esta historia tan importante como fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Bueno, así como, no sé si grabaste, te expliqué, que fue una directiva del Secretario de Derechos Humanos fallecido, Eduardo Luis Valdez y Ramón Torres Molina, empezamos a explorar lo que no era conocido. O sea, tomamos los listados que había de libros que se habían escrito y empezamos a buscar en los cementerios en el registro de la ciudad, de las personas, en lugares donde había papeles muy mal cuidados, en hospitales, en todo lo que pueda registrarse de personas que hayan sufrido ese día en el bombardeo. Porque el tema es que se silenció muy rápido. Perón quería pacificar y evitar nuevos atentados que, bueno, después no lo pudo evitar el 16 de septiembre. Y la gente tenía miedo. Pero por otro lado, hubo cuerpos despedazados que todavía no se han podido identificar el lugar donde quedaron. Se supone que hay más víctimas. Entonces, estamos buscando familiares, familiares que puedan, de alguna manera, explicar de sus familiares muertos. Para eso, bueno, está el cuerpo de abogados en la pez de reparatoria y ya lo vemos, ven el sistema con ellos. Para nosotros hicimos todo ese trabajo de campo para buscar más víctimas y lo que hicimos fue corroborar los listados existentes, corregir apellidos, encontrar familiares, incluso hijos que no le habían dicho de qué manera habían muerto sus padres, que se depararon a otro país y que con el tiempo se enteraron de que él había muerto por la identificación de un auto. Así que, bueno, ese trabajo hicimos, pero además también tratamos de ubicar todos los actores de la época, todos los que participaban en la sociedad, el papel de la iglesia, de los partidos políticos, y buscamos la causa militar y la causa civil. Las encontramos, las leímos, vimos qué relación había en ese momento con la policía federal y con el resto de las fuerzas armadas. Cómo respondieron cada una y después completamos también en los archivos de ejército todo lo referente a esa época. O sea, es el primer trabajo que un gobierno asume y lo declara como suyo, como parte de un Estado. Esto ha sido una publicación en un libro y también hay un documental que se está produciendo. Hay un documental que ya se hizo, que no lo pasamos, porque lo hemos pasado en otros actos, que explica muy bien lo que se dijo. O sea, hay una relación con Macera, con otros militares, y eso de que se los encontró en aquel momento y después es cierto. El video, que es de siete minutos, lo explica muy bien. Y también, pero bueno, está disponible también, así que para que la sociedad lo... Y también un libro. El libro del gobierno, sí que está casi agotado, es un libro que se venda, pero está puesto en la página de la Secretaría de Derechos Humanos, en la parte de publicaciones, donde dice otros, creo que está todo el libro. O sea que ahí se puede consultar. Estamos queriendo sacar otra edición. Incluso con algunas correcciones, porque siempre se encuentran apellidos que no estaban del todo bien. Y es lo que, bueno, se corrigió. Para eso, bueno, se trabaja mucho. Mucho trabajo y todo un equipo de investigación. El área de investigación, que antes se llamaba Unidad Especial de Investigación sobre Terrorismo de Estado, y a partir de una solución que significa un cambio estructural, es la coordinación de investigaciones históricas de este archivo.